Continuamos con un reportaje producido por el equipo de esta noche sobre cómo se vive la represión y el estado policial en Nicaragua. La represión oficial en Nicaragua ha tenido un repunte violento en las últimas semanas. La nueva arremetida represiva incluye la detención de 17 personas, entre ellos cuatro precandidatos presidenciales, 13 líderes opositores y dos trabajadores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. Para expertos se trata de una nueva fase de la represión que pretende anular la competencia política en los comicios electorales y asentar las bases de un nuevo control político. El asedio y la persecución se extienden al interior del país, donde decenas de activistas opositores están sometidos a caza por cárcel. Desde el 25 de septiembre de 2019 tengo asedio constante en mi casa en Tipitapa por parte de la policía y por parte de paramilitares. Se intensificó un poco más en octubre del 2020, dándome persecución casi a todas partes y actualmente en el lugar donde me encuentro también recibo asedio por parte de la policía, especialmente por oficiales del Distrito 5. Y bueno, creo que mi situación no es única. Entre noviembre de 2020 y abril de 2021, el monitoreo Azul y Blanco documentó 1.150 hostigamientos contra los nicaragüenses. La coordinadora de la Unidad Nacional Azul y Blanco, Tamara Dávila, es una de las activistas arrestadas que vivió este hostigamiento, hasta que el sábado 12 de junio fue detenida sin una orden judicial en su casa de habitación. Esto fue lo que dijo un día antes de ser apresada. Mi situación es la situación de muchísima gente opositora en el país. Tengo vigilancia 24-7. Los últimos días no me han dejado salir de mi casa y los últimos tres días han estado insistentemente preguntando si voy a salir. cosas que no he hecho, ¿verdad? Pero esta situación de hostigamiento, de asedio y de persecución, pues es la que vivimos la mayoría de nicaragüenses en todos los lugares y rincones del país. Dávila fue capturada acusada de supuestamente infringir la ley de defensa del derecho del pueblo a la independencia, soberanía y autodeterminación para la paz, mejor conocida como ley soberanía, bajo el argumento de traición a la patria. Hay otros opositores que temen ser arrestados nuevamente por protestar contra la represión. William Balmaceda es uno de los excarcelados políticos que el régimen mantiene asediado. Y yo tuve que salir huyendo por la misma presión de la policía sancionada. Tuve que salir huyendo más que todo por los daños físicos que me han causado ellos. Me han capturado tres veces. La primera fue en el 2018. Luego el año pasado, en marzo de 2020. Y en agosto de 2020, que fue una tremenda golpiza que me pegaron. Y luego de eso, ya tengo más de 520 días bajo asedio permanente por parte de la policía. El control policial a los líderes opositores y excarcelados políticos también se traslada a las calles capitalinas. Durante un recorrido, el equipo de esta noche confirmó la presencia policial permanente en Managua. Las patrullas y agentes especiales de la policía permanecen asentados bajo árboles o toldos para esquivar el sol y en algunos casos más visibles con el propósito de intimidar. Observamos patrullaje en camionetas y motocicletas y vigilancia en los lugares emblemáticos de las protestas de 2018 o sitios de piquetes y plantones durante 2019 y 2020. La Rotonda Jean Paul Jenny Rubén Darío Hugo Chávez Santo Domingo El Periodista Las Inmediaciones de la Universidad Centroamericana El Centro Corporativo Pelas El Monumento Alexis Arguello El Centro Corporativo del Banco La FICE Y hasta el Centro Comercial Metro Centro son algunos de los lugares sitiados por la policía. También hay lugares donde la presencia policial es ocasional como la Rotonda del Kilómetro 14 de Carretera Masaya o Rotonda de Ticuantepe y el Centro Comercial Galería Santo Domingo. En las calles de Managua, la circulación vehicular da una sensación de normalidad Pero alzar una bandera azul y blanco, gritar alguna consigna o vestir una prenda que pueda ser relacionada con la protesta cívica es razón para ser rodeado y detenido por los policías. ¿Cómo ocurrió el joven Sergio Beteta? Condenado a 16 años de cárcel tras hondear una bandera nacional cerca de la Universidad Centroamericana. Bajo este estado de sitio policial, los activistas y ciudadanos opositores buscan alternativas de resistencia y protesta. El espacio más seguro ahorita para expresarse son las redes sociales y la ve inundada y la capacidad que hemos tenido de llegar a las redes ha sido muy grande y es muy positivo pero lógicamente no se convierte en algo táctico en la calle por la gran represión entonces no es que la gente no quiera salir, es que no se puede salir. La verdad es que lo que ha hecho siempre el gobierno de Nicaragua ha sido una estrategia represiva, ¿verdad? Lo que sucede es que van cambiando la forma represiva. Desde diciembre del año pasado el asedio ha empeorado, el asedio ha incrementado porque antes llegaban los fines de semana. Desde el año pasado, enero del año pasado, llegaban los fines de semana pero en diciembre de 2020 llegaron, empezaron a llegar toditos los días, toditos los días. Se incrementó debido a que ellos creen que yo soy un líder territorial y entre otras cosas. El informe del monitoreo azul y blanco también advierte el repunte de violencia en el interior del país que muchas veces no es documentado por el temor de las víctimas a sufrir mayores represalias. Según el monitoreo, el 66% de los casos de hostigamiento se da en la vivienda de los opositores. Lo que pasa es que la persona que está cedida no es solo ella, es mi barrio, es mi cuadra, es mi ciudad completa que está atemorizada, ¿verdad? Y la otra salida que se estaba mostrando era el tema electoral que movilizaba a la gente de manera segura quizás a la urna pues para poder ejercer su descontento. Pero eso también quedó limitado al cercenar la participación de muchos liderazgos y a viciar este proceso electoral, ¿verdad? Donde no hay observación, donde no hay ambiente electoral, donde no hay candidatos, donde no se puede hacer inclusive selecciones internas a nivel de las organizaciones para escogencia de candidatos. Lo que tengo es horror, horror de volver a caer en las mazmorras porque yo estuve en máxima seguridad. Estuve con Edwin Carcache, Meardo Mairena, Cristian Fajardo en la 300, conocida como el infiernío. Y mi temor pues es regresar a esas cárceles porque te infunden un terror psicológico y las torturas físicas también son muy fuertes. Claro que me da miedo, me da miedo volver a caer. Por eso es que ahora me manejo recuadrando mi vida en otro lugar. Ante la escalada represiva, a muchos ciudadanos les resta pocas alternativas. Recientemente, el líder estudiantil Bayron Estrada y el opositor chontaleño Lenín Salablanca decidieron salir del país, en ambos casos por las amenazas y hostigamientos que sufrían en sus residencias. Yo creo que es acertada. Salvaguardar la vida siempre va a ser lo más importante. Pero sí, creo que es un mal agurio porque si bien estos dos casos son públicos, podría decirte que sé de muchísimos otros que de manera clandestina están fuera para salvaguardar su vida. Porque hemos recibido muchísimo asedio, porque hay gente que tiene dos años constantes de estar recibiendo asedio. O sea que no es un miedo infundado, sino real, que han estado frente a tu casa todo este tiempo. El punto no es pensar que Daniel Ortega gana si algunos deciden exiliarse. El punto es que aquí, adentro, fuera del país, vamos a seguir dando la batalla, Oca. Y estoy segura que Bayron y Lenín no van a callarse. Y van a seguir dando también la batalla contra Ortega y contra Murillo afuera. Y yo respeto mucho la decisión de todas las personas que han decidido exiliarse. Y que aún así, en medio de las precariedades, del exilio y de las condiciones que implica exiliarse en otros países, siguen dando la batalla. Y esa es parte de la resistencia y de la lucha que vamos a seguir dando. Y que yo estoy convencida que va a seguir dando Lenín y Bayron Estrada, como la siguen dando los cientos exiliados en distintas partes del mundo. Los opositores advierten de la agudización de la crisis nacional. No es culpa de la ciudadanía ni de la oposición lo que está haciendo el régimen. Se está protegiendo y se está trincherando con la fuerza que tiene la fuerza de todas sus instituciones, la fuerza policial, la fuerza de los paramilitares, la fuerza de la amenaza y del miedo. Pero sí, debimos prepararnos para otros escenarios tan crudos como este, como lo hemos visto también en otros países, como en Venezuela, como en Cuba, de llegar a un partido único y donde vas a votar sin elegir. El dilema de la oposición es cómo resistir a pesar de la radicalización de la represión. Yo voy a seguir resistiendo hasta donde pueda. A pesar de las golpizas que me han pegado, de los golpes fuertes, de haber estado preso tres veces, yo sigo resistiendo y voy a seguir resistiendo, voy a seguir luchando y peleando por los derechos de los nicaragüenses. Algunos focos de acción, como hablábamos del tema de las redes sociales, hay algunas cosas que se han hecho, ¿verdad? Algunos liderazgos departamentales han mostrado algún signo de resistencia, ¿verdad? Dejando pintas, papeletas y demás. Pero sí creo que es momento de ser un poco más realista y más consecuente. Yo creo que es momento que la empresa privada también haga eco de ese clamor que se viene dando desde el 2018, que nos necesitamos todos y que para salir del régimen no solo basta que unos cuantos estemos en la calle otra vez exponiéndonos, sino que en conjunto, en todos los nicaragüenses, necesitamos salir de este régimen porque si algo estamos seguros es que el futuro con el régimen de Daniel Ortega es oscuro, es negro, va hacia la debacle económica. Y el punto vos me decís ahora, ¿qué pasa? Estando presos, ¿qué pueden hacer? Bueno, no nos pueden echar presos a los seis millones de nicaragüenses. El periodismo crítico e independiente nos empodera porque nos ayuda a tomar mejores decisiones y enriquece el debate público. En Confidencial, consideramos que todas las personas deben de tener acceso al periodismo de calidad en Internet. Por eso hemos lanzado un modelo de membresía que, a diferencia de una suscripción digital, en la que pagas por acceso exclusivo a contenido que está bajo llave, te brinda productos adicionales que ya están en nuestras plataformas, que continuarán abiertas para todos. Te invito a visitar confidencial.com.ni para obtener más información sobre esta iniciativa.